hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues el día de hoy me encuentro aquí en lo que es la tienda de dólar general y les voy a estar compartiendo unas ofertas que ustedes pueden estar realizando para esta semana o este fin de semana más bien porque recuerden el cupón este que tenemos de gasta 25 dólares y nos rebajan 5 dólares de la compra solamente se puede utilizar el día sábado así es que para que ustedes vayan viendo qué ofertas van a querer realizar ahorita yo les voy a estar compartiendo dos planes de compras diferentes acuérdense que usted solamente puede realizar uno si solamente tiene una cuenta los cupones una vez que usted los utiliza se desaparecen y para las personas que son nuevas aquí en el canal para obtener estos cupones que les voy a estar compartiendo aquí que van a ser puros cupones digitales solamente necesita de crear una cuenta descargarse la aplicación de dólar general y ahí es donde van a estar sus cupones solamente los manda los pone aquí donde dice añadir y agrega los productos correctamente y de a cuando llega a pagar ya que pasa todos los productos pone su número de teléfono los cupones le deben de aplicar sin ningún problema hay de que bueno pues esperemos encontrar todas las cosas por aquí comencemos vamos a ir acá al área donde se encuentran los aromatizantes ya que de esta área vamos a estar llevando unos productos de el airwick ya que nos pusieron muy buenos cupones de personas que tienen el de 5 50 en la compra o en la compra de dos o hay otras personas que tienen el de este por aquí el de el poco compra uno y uno gratis hay personas que tienen dos yo solamente tengo el poco pero de igual manera sería lo mismo ya que es el precio que tienen los productos ok entonces se agarrarían dos de el aroma que ustedes gusten de estos que tenemos aquí de la marca de el airwick estos productos están al precio de déjenme les muestro por aquí ok listo perdón es que viene alguien atrás de mí están al precio de 5 50 van a vamos a dar la cantidad de dos en dos en dos de ellos van a ser un total de 11 11 dólares ok entonces ahí vamos poniendo eso en el carrito vamos a ir acá al área del shampoo ya que necesitamos agregar otras cositas por aquí y déjenme saber ustedes si han escuchado algo acerca de la venta al parecer va a haber una venta de liquidación de como de esta área pero no han dado una fecha no sé si ustedes o trabajen en el dólar general o sepan algo de información si nos comparten por ahí pues no me enojo así es que bueno pues vamos a seguirle por aquí llevamos 11 dólares vamos a necesitar de llevar también lo que es este el producto de él como se llama del garnier y creo que ni hay si si hay producto del garnier aquí están están al precio de 3 dólares cada uno se van a agarrar la cantidad de 2 y aquí va a ser un total de 6 dólares entonces para que vayan sumando los productos enseguida necesitamos aquí de esta misma área agarrar otros productos por aquí necesitamos de llevarnos la crema del jergens esa crema del jergens este está al precio de 4 dólares con 25 centavos vamos a ver vamos a agarrar un producto de estos 4 25 y vamos a agarrar también lo que es un rastrillo ok necesitamos un rastrillo no sé si vaya a ver aquí que le puse en línea me decía que había poquitos en estar pero a veces si se batalla con eso de encontrar todos los total que suerte que suerte tengo al día de hoy si encontré si encontré hoy no nos tocó cambiar nada aquí están esos productos cuestan el precio de 5 50 como pueden ver están en promoción al precio de 5 50 entonces aquí con esto ya completamos los 25 dólares ahí están ahí están super facilita la oferta asegúrense siempre de verificar los precios porque cuando no están en oferta como este precio está en oferta para todos siempre van a tener el mismo precio pero como estos que son precios regulares a traten de checar el precio porque porque últimamente la tienda ha cambiado los precios entonces puede ser que no todas las tiendas manejen los mismos precios ok ojo con eso entonces miren aquí vamos a hacer la cuenta vamos a hacer la suma más bien de los productos dijimos este 6 dólares en los dos está 4 25 5 50 5 50 y de hecho 5 50 también en un total por estos productos se nos hace de 26 dólares con 75 centavos 26 dólares con 75 centavos entonces aquí ya está perfecto para nosotros utilizar nuestros cupones el cupón que se utilizaría para la compra esta sería el cupón de 5 de descuento en la compra de 25 que es el cupón principal de la oferta enseguida también vamos a estar utilizando como les digo ya sea que tenga el de 5 50 en la compra de dos está bien es el precio que cuesta el producto o se utiliza este que dice que de hecho le quitaría al máximo de 6 50 en caso que los productos cuesten un poquito más caros en su tienda no hay problema va a pagar por uno y uno le queda gratis ok entonces aquí nos van a rebajar 5 50 de un producto que es el precio que tienen aquí ustedes pueden a lo mejor este añadir o sumar algo más en su compra o menos si están más baratos o más caros bueno tenemos para la crema del jerkin un cupón de unos 50 para esos productos tenemos también enseguida para los productos del garnier un cupón de 3 de descuento en la compra de 2 y tenemos para el rastrillo un cupón de 4 dólares después de rebajar todos esos cupones por esta oferta lo que nos toca pagar aquí en la tienda sería la cantidad de 7 dólares con 75 centavos si tú lo divides entre 1 2 3 4 5 6 productos que tenemos aquí esta oferta nos viene quedando por un dólar con 29 centavos cada uno que es buen precio y siempre les vuelvo a repetir ya sé que parezco disco rayado pero como les digo cuando estés utilizando puro cupón digital que te queden estos precios la verdad es un precio excelente ok entonces bueno este sería el primer plan de compra para ustedes voy a quitar algunas de las cosas que tengo aquí vamos a dejar los airwix ya que cuando se sigue trabajando con los airwix estos productos ya saben tienen el precio de 5 dólares 5 50 perdón en los dos son un total de 11 voy a retirar unas cosas y añadir otras para seguir haciendo las el segundo plan de compra para ustedes ya me iba y de estar ya necesitamos una pasta de dientes me decía que había poquitos en la tienda espero 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 encontrar porque esa pasta la ame este aprovechado bastante ahorita sería déjame ver a lo mejor está en el área de dólar quizá porque si a lo mejor la voy a buscar allá porque es una pasta de un dólar que se ve así permítanme mira esta parece está aplicando un cupón de dos dólares traten de checar este siempre cuando yo les comparto los vídeos estos traten de checarles en su en su aplicación antes de que vaya a pagar porque a veces un cupón califica y de repente ya deja de calificar entonces traten siempre de checar eso porque estos vídeos acuérdense son planes de compra que yo les comparto nada más vamos a buscar acá de este lado a ver si hay los los me decía que había cuál será cuál será cuál será la pasta o es esta dónde estará joder creo que no la van a tener aquí déjame ver nuevamente la fotografía si no pues le ponemos otra me regreso a buscar por allá porque dice que había muy poquitos aquí dice es de niños a lo mejor había otra área de niños vamos a regresarnos aquí no está claro yo andaba mal acá está acá está estaba en el área de lo de niños yo no busqué entonces acá está es esta entonces vamos a poner esto llevamos aquí eso ponemos esto aquí y vamos a agregarle más de acá del área de los donde se encuentra el jabón necesitamos de meter otras cositas de acá de este lado de aquí del área esta necesitamos dos cositas vamos a llevarnos lo que son unas toallitas del esnugo para estos hay cupón vamos a agarrar de la más uy perdón ya se nos cayó de la que cuesta 235 ok vamos a poner un producto de estos para estos hay un cupón de 150 y también vamos a estar agregando lo que es un jabón de el thai yo siempre casi agarro esta que sea una lavada más como les digo ya es algo entonces cuesta el precio de 5.50 voy a poner aquí un producto de estos y que más nos falta vamos a revisar y listo nos falta por acá del área donde están las cosas del carro nos faltan los los este los productos del Fabrice estos tienen el precio de 3 dólares y solamente eso esto que dice estas palabras ok porque no todos aplican para ese cupón que hay entonces tengan cuidado siempre como les digo de escanear sus productos que esté llevando trate de escanear todo entonces bueno aquí sería ya la compra y listo mis amigos ahora sí aquí tengo todas las cosas que se necesitan para esta oferta vamos a volver a a dar los precios de estos acuérdense que están al precio de 3 dólares en 2 que nos estamos llevando se van a hacer un total de 6 la pasta de 1 dólar los productos son 11 2.35 y 5.50 y se nos hace un total por toda esta oferta de la cantidad de 25.85 para esto vamos a estar utilizando los siguientes cupones como es el cupón de 5 de descuento en la compra de 25 se va a estar utilizando también el cupón BOGO de compra 1 y 1 gratis o ya sea que el que tenga de 5 o 50 en la compra de 2 también funciona acuérdense y también por aquí vamos a estar utilizando lo que es el cupón de 2 dólares para el producto del Thai se va a estar utilizando también cupón de 1 dólar y 25 para los productos del Snugo y también tenemos cupón de 2 dólares para la pasta que está aplicando para esos productos y por último el cupón del Febris de 4 dólares después de haber aplicado todos esos cupones por esta oferta que tenemos aquí nos toca pagar la cantidad de 6 dólares con 10 centavos 6 con 10 si nosotros lo dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos que tenemos aquí esta oferta nos viene quedando por 87 centavos cada producto que es un precio fenomenal para ellos así que bueno mis amigos yo con esto me despido de ustedes que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós